Papá, papá, papacito santo Y no se le hace, que es muy poco Es lo justo Lo justo serían partes iguales Yo les digo donde hay dinero, no corre ningún riesgo Me acuerdo que me dijiste que tú conoces al campero Claro que lo conozco, pero no sé nada de él Desapareció, parece que se lo tragó a la tierra Alguien me dijo que usted conoce al campero ¿Campero? Claro que lo conozco Y somos buenísimos amigos Ya en serio Ya en puras habladurías tuyas Me conocías al campero No es que lo conozco Pero la verdad no sé dónde anda Le voy a comprar su ganado A Don Gorgón y a Miranda Van a ser 300 en efectivo ¿Cuándo y dónde va a ser eso? Ya, ya, cálmense Si se quieren divertir Váyanse con el borracho aquel ¿Y se puede saber Por parte de quién? Como de parte de nosotros Lo importante es que ya apareció el campero Y con su ayuda Voy a dar con los asesinos de mi padre Cortemos al campero Se nos peló Pero lo importante Es que ya sabemos por dónde anda ¡Ténse presos! ¡Ya es bueno de que paguen por todos sus crímenes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!